Muchas gracias por la invitación, por dejarme participar en este encuentro. Soy Pablo Pereira, licenciado de la Universidad Andrés Bello. Hoy voy a hablar sobre extensiones en el espacio de fase de la termodinámica de agujeros negros para gravitación en antidesite en teorías de la APROC. Desde un método, que es el método de Lee-Walt, en donde aquí nosotros vamos a utilizar una cosa llamada la forma presimpléctica. Desde este mismo espacio hamiltoniano, ocuparemos las cargas hamiltonianas para medir ciertas cosas. Porque una de las cosas que podemos medir son la masa, la carga eléctrica y el momento angular. En este caso vamos a dejar el momento angular de lado. Pero para esto, para conseguir estas cosas, necesitamos un principio de conservación, un principio de simetría para poder conseguir estas cargas conservadas. ¿Dónde podemos encontrar estas soluciones? Bueno, podemos construir ya sea cargas de nether, cargas hamiltonianas, en donde para construir esto necesitamos ya sea movernos por el espacio en el que estemos trabajando. En el caso de las cargas de nether, nosotros nos movemos respecto al vector de simetría, y en las cargas hamiltonianas nosotros nos vamos a mover dentro del espacio de soluciones. Ahora, ¿cómo construimos todas estas cosas, toda esta termodinámica? Necesitamos, para ello, las soluciones de la ecuación de movimiento, que en general, por ejemplo, las soluciones de Svartin, las soluciones de agujeros negros, tienen que ser tales de la ecuación de campo de Einstein-Hilbert, por ejemplo. Por lo tanto, en general, por ejemplo, lo que vamos a trabajar ahora, que va a ser en teorías del ABLO, tienen que ser soluciones las ecuaciones de movimiento del ABLO. ¿Y por qué coloco la constante cosmológica? Porque con la escala de esta constante cosmológica, que va a ser en Radio Antidesíter, las estructuras del horizonte pueden cambiar mediante ciertas transformaciones, que les vamos a hacer a modo de spoiler, que va a ser una transformación conforme de esta escala, y para ello, como decía, uno utiliza soluciones, en general soluciones estacionarias, para tener un análogo termodinámico de los agujeros negros. En este caso vamos a utilizar el de Svartin, podría ser Kehr, Neumann, Reiser-Nostrom, pero en este caso vamos a utilizar Svartin, Lantidesíter. Ahora, si definimos las cargas, ya sea las cargas enéteres o hamiltonianas, nosotros vamos a necesitar un método en donde nos vamos a poder mover entre ambas. Y así podemos interpretar todos estos fenómenos a partir de procesos de acreción, en donde un objeto va en caída libre, de hacer un agujero negro, debido a que cualquier cosa que interaccione con un agujero negro, este va a tener alguna, van a interactuar con este, lo que va a hacer que cambie ya sea su masa, puede cambiar su rotación, o puede cambiar su carga eléctrica, si es que caiga el partido. Entonces, vamos a calcular cargas. Bueno, lo típico, lo de siempre, cuando uno quiere calcular cargas de nether, mediante difiamorfismo podemos, mediante difiamorfismo podemos ir cambiando los parámetros y los campos en donde nos vamos a ir moviendo, mediante definir el difiamorfismo como un vector de Killing. Y aquí, al momento de variar esto, nosotros nos vamos a encontrar con la variación total del campo, que va a ser la variación funcional de este, más la derivada del i, que va en dirección a estas simetrías. Entonces, para cualquier transformación en el principio de acción, en la ecuación de movimiento va a ser la misma siempre. Vamos a tener problemas bajo estos difiamorfismos en la mayoría de los casos. Entonces, para introducir esta simetría, para calcular cargas de nether, hacemos lo de siempre, realizamos una variación del lagrangiano, la variación funcional nos va a dar la ecuación de movimiento, más el término de borde, y el resto que va a ser la derivada del i de esto. Entonces, realizamos las transformaciones de simetrías correspondientes, y a partir de esto podemos definir una especie de corriente, la derivada total de una corriente que la vamos a asociar con la ecuación de movimiento, y esta va a ser la corriente de nether. Entonces, dentro de las ecuaciones de movimiento, podemos definir la divergencia de esta corriente igual a cero, o sea, va a desaparecer, y además podemos definir un espacio, generar un espacio de cochesis, que tomamos el vector de Keeling con el que vamos a trabajar como un vector tipo tiempo, y además, por teorema de Stokes, podemos calcular la carga de nether, simplemente integrando la corriente en esta superficie. Ahora, lo importante, lo que vamos a utilizar para movernos dentro del espacio de fase, va a ser definir dos tipos de variaciones, dentro de lo que va a ser término de borde. Entonces, aquí vamos a tener la variación 1 del término de borde, que va a depender de la segunda variación que vamos a tener, menos la segunda variación del término de borde que depende de la primera variación. Aquí podemos tomar el caso de la acción Hamiltoniana, en donde vamos a tener estas dos variaciones distintas de cada parámetro. Aquí podemos tener esta matriz, este objeto que va a ser una matriz simpléctica, que nos va a componer este objeto prácticamente antisimétrico. De esto nosotros podemos llamar a este objeto que está aquí, estas dos variaciones, estas dos variaciones como una forma llamada forma presimpléctica. Aquí, para construir todo esto, teniendo en cuenta la estructura Hamiltoniana, podemos obtener dos generadores Hamiltonianos de esto, de un parámetro y segundo parámetro, en donde ambos van a ser, van a tener similares propiedades respecto a los parámetros que vamos a ir variando en el camino. Aquí nosotros podemos asociar estas variaciones a un álgebra de Poisson, a los corchetes de Poisson, a la forma presimpléctica. Entonces, llevando esta idea hacia teoría de campo, nosotros podemos definir la forma presimpléctica en función de estas dos variaciones dependiendo respecto a los campos. Entonces, esto lo hizo Lee Wall, ahí está la referencia, en donde estos dos generadores Hamiltonianos van a satisfacer esta ecuación, esta integral, que va a ser en el fondo la variación de las cargas Hamiltonianas, en este caso, esto va a ser las cargas Hamiltonianas. Entonces, nosotros podemos, como decía, definir ahora dos tipos de variaciones. La primera variación va a ser la variación funcional de toda la vida que uno utiliza, y la segunda variación va a ser respecto al espacio soluciones que vamos a tomar. A partir de esto, entonces, tenemos la variación de espacio soluciones de la carga Hamiltoniana, o del generador Hamiltoniano, y la vamos a identificar como chi grande. Ahora, nosotros podemos también trabajar con, hacer un juego con esto, y podemos identificar la derivada total de todos estos elementos que tenemos acá adentro, donde aquí podemos notar la carga de nether, la variación del espacio soluciones de la carga de nether, más el término de borde asociado, dependiendo de la variación del espacio soluciones. Ahora, como derivada total, podemos integrar esto en el borde, y así podemos asociar, ya que tenemos este integral en el borde, podemos identificar mediante las condiciones asintóticas, condiciones de borde, más la existencia del horizonte de Killing, mediante todos vectores de simetría, podemos satisfacer esta ecuación, en donde aquí podemos identificar que lo que pasa en el horizonte va a ser equivalente a lo que pasa en el infinito, en este caso que va a ser más adelante el infinito conforme. Entonces aquí, en retrospectiva, vamos a tener la carga, la corriente de nether, que va a ser una n-2 forma, con su respectiva carga construida localmente, la forma presimpléctica que va a tener el rango de los términos de borde, y el generador hamiltoniano que evoluciona en dirección al vector de simetría. Entonces ahora necesitamos un lagrangiano en donde podemos generalizar algunas cosas en altas dimensiones, y en este caso lo más general va a ser el lagrangiano del Ablock, que vamos a tener aquí, en donde si lo variamos respecto a variación funcional, tendremos su ecuación de movimiento y tomando la torsión igual a cero. Entonces, nuevamente, si hacemos todo el tratamiento de las cargas de nether, vamos a tener la corriente más estrope, esta va a ser la carga de nether que va a tener asociado la variación, el término de borde va a tener la variación del spin connection más la derivada del lagrangiano que vamos a estar utilizando respecto al rima. ¿Cuánto? Cinco. Ya. Entonces, haciendo todo este tratamiento necesitamos varias cosas, por ejemplo, trabajar con ecuaciones de movimiento para analizar su condiciones, su estructura asintótica, esto me lo voy a saltar por temas de tiempo, pero la idea va a ser tomar el ground state de las nuevas ecuaciones de movimiento del lagrangiano del lablock y tener este digamos ground state. Entonces, bueno, aquí está cómo aplicar toda la capín constant, trabajar con todo esto y las condiciones asintóticas que vamos a estar tomando y la forma que va a tener la solución respecto a estas condiciones asintóticas, pero lo importante va a ser esto, cómo va a ser la estructura conforme que vamos a tomar. Porque nosotros vamos a realizar la transformación a la a la escala a partir de este de este ground state debido a que al poder deformar al poder trabajar en esta estructura conforme nosotros podemos hacer la variación de la variación del espacio soluciones a la a esta constante a la la escala de la constante cosmológica. ¿Ok? Y además siempre trabajar con los camping constant de manera de mantener las unidades de medida correspondientes. Eso es importante destacar. Y aquí nosotros ahora vamos nuevamente vamos a trabajar con el espacio soluciones, vamos a tomar el agrangiano del offblock trabajado y lo vamos a hacer variar para poder armar la forma pre-simplectica y calcular las cargas hamiltonianas de esto. Entonces, bueno, aquí está todo el trabajo paso a paso que vamos a ir recorriendo y bueno, aquí nosotros en dos dimensiones o sea, en dimensiones pares vamos a tener un tratamiento más simple de esto en donde podemos tomar una regularización. Necesitamos regularizar estas cosas para olvidarnos de las divergencias, para matar todas las divergencias que tengamos en el camino y poder trabajar bien en esto. Además, siguiendo calculando las cargas podemos encontrar la forma pre-simplectica que va a tener esta forma que está aquí. Aquí tenemos la carga de nether asociada a la agrangiana del offblock más estos otros términos que están asociados con la derivada interna de todo esto. Y este miguito que está aquí va a ser ocupado después, va a ser importante analizar. Entonces, en dimensiones impares nosotros vamos a tener complicaciones por lo que vamos a necesitar reguladores que nos permitan trabajar en este espacio conforme, en especial en la estructura en la región de infinito conforme, mediante las curvaturas extrínsecas, formas fundamentales que vamos a utilizar que van a estar asociados con la conexión de spin y con todo lo que vamos a trabajar después. Aquí, la acción con el regulador va a tener esta forma y todo esto lo que vamos a utilizar va a ser variar esto respecto al espacio de soluciones que va a ser este monstruo que está acá, este monstruito que está acá requiere harto trabajo para que podamos tener todos los cap-in-constant todo bien calculado y tener los como se llaman todas las unidades de medidas bien definidas. Bueno, aquí está la referencia de los reguladores de Profesor Rodrigo Lea que está aquí y puede comentar más cosas. Y bueno, ya te quedan un minuto. Ya, entonces continuando con la solución estática nos vamos a aceptar todo lo que sea la construcción de las soluciones estáticas de definir qué son los field bind qué son la spin connection qué son los de rima calculando todo esto para darle forma a lo que va a ser las formas presimplécticas aquí está esto que está aquí esto va a ser perdón tenemos una forma general de hacer esto pero en el caso de dos dimensiones en dimensiones pares las cargas hamiltonianas respecto a las formas presimplécticas vamos a tener el horizonte del agujero negro y vamos a tener el horizonte conforme infinito conforme todo dentro de este mismo cálculo para dimensiones pares por lo tanto va a ser casi de alguna manera casi trivial calcular esto entonces también vamos a tener las cargas asociadas a esto mediante los difemorfismos esto es un poco devolverse hacia atrás saltaré también esto y en dimensión impare vamos a tener ciertas diferencias debido a que además en el cálculo de las cargas de nether vamos a tener la carga conservada más un término asociado a la energía del vacío en en espacio antidesiter en donde bueno aquí está la forma de calcular esto en donde esto de nuevo lo vamos a variar respecto al espacio de soluciones junto con todo lo que le corresponda y bueno armando la mecánica Hamiltoniana de nuevo recordando esto vamos voy a soltar a ver dónde esto que va a ser la forma general de cómo obtener estas cargas el cálculo de la de la forma presimpléctica en el borde asintótico ok y esto va a ser la forma general para ambos casos tomando en cuenta el análogo que uno puede derivar respecto a estos parámetros respecto al espacio de soluciones pero vamos a tener bueno esto es lo que va a ocurrir que vamos a tener delta m solito debido a que esto va a ser igual a una unidad solamente entonces dimensiones pares en dimensiones pares vamos a tener ciertas diferencias en dimensiones pares la derivada de esta forma presimpléctica respecto al o sea del generador respecto a a la escala esto va a ser en general va a ser cero siempre solamente va a aparecer digamos en la parte de cálculo en el en el horizonte del agujero negro entonces esto va a ser en infinito y aquí uno puede asociar esto más adelante vamos a ver cuando uno haga el sumario de todo esto esto va a ser la entalpía en dimensiones pares va a ser distinto debido a que además de la de la carga conservada tenemos esta cosa del vacío la energía del vacío más otro término extra que vamos a tener además bueno aquí está el cálculo del horizonte como había hablado Sebastián antes sobre la la parte de la termodinámica en el horizonte donde está la temperatura asociada con la entropía aquí está como podemos calcular esto en el horizonte esta forma donde aquí esta parte de arriba va a corresponder a lo que va a ser t por ds y esto de acá va a ser lo que será el volumen efectivo el volumen por delta p ok por lo tanto podemos hacer todas estas asociaciones después de todos estos cálculos podemos asociarlos y en sumario podemos obtener que la nueva ley de la termodinámica para dimensiones pares en teoría de lablock va a ser esto que está aquí donde va a ser la entalpía y en dimensiones impares tendremos algo similar solamente que tendremos estos dos términos extra de acuerdo bueno aquí tenemos dos ejemplos aprovechando que también está el profesor Gastón donde podemos tomar la solución para Gauss-Bunet en cinco dimensiones y al trabajar con esto junto con la formopresa simpléctica hacer todo este cálculo podemos obtener resultados interesantes en el horizonte asintótico vamos a tener la masa más más plus la masa por un objeto que va a ser delta logaritmo natural de esta cosa de la escala de la constante cosmológica este término es súper interesante porque aparece naturalmente de calcular junto con los generadores en especial en dimensiones impares para Pure Lablock ocurre algo similar aquí vamos a tener la solución a la ecuación de movimiento y aquí vamos a tener la solución para la parte asintótica en donde vamos a tener en el horizonte este cálculo junto con lo respectivo a la entropía y el volumen efectivo el volumen efectivo comúnmente va a ir cambiando respecto a la teoría y si nos vamos a soluciones impares en Pure Lablock también vamos a tener un término que va a ser la construcción de la masa más la masa por este término que es logaritmo de la escala de la constante cosmológica y este término cuando uno hace la arma la primera ley se da cuenta que apareció un término extra de esta cosa entonces uno puede asociar a este nuevo término como una anomalía conforme asociada al radio de Antidesiter y además el volumen efectivo que también es importante en todo esto que va a ser va a coincidir dependiendo del o sea el volumen efectivo va a depender de la teoría que nosotros estemos trabajando va a ir cambiando porque va a ser el volumen entre medio de la estructura Antidesiter del background Antidesiter en el que estemos y el volumen efectivo solamente coincide con el volumen normal que todos conocen en Einstein-Hilbert y bueno estas son las versiones de la termodinámica que nosotros pudimos construir en este trabajo eso es todo por el momento muchas muchas gracias muchas gracias a ti Pablo por tu charla muy buena muy interesante si hay alguna pregunta ¿hay alguna pregunta? muy corta porque estamos fuera de tiempo Carlos ok gracias gracias por la charla tan interesante ahí me gustaría saber vi que o sea son en realidad dos preguntas quizás cortas me gustaría saber si en esta gravedad el oblong aumenta el espacio de fase esa es una y la otra me llamó la atención que mostraste el hamiltoniano me gustaría saber si es la ligadura hamiltoniana o es el hamiltoniano y me extrañó que no hayas pasado por la descomposición del espacio-tiempo ah sí bueno la descomposición me la salté por un tema de tiempo como que lo vi en algún momento pero claro o sea en principio el espacio de fase se puede extender debido a que cualquier cosa que interactúe con con el objeto con el que estemos trabajando ya sea un black hole va a tender a a crecer va a tender a interactuar con él por lo tanto podemos ya sea avanzar por este espacio de soluciones eventualmente o sea mi intuición dice que se podría y te aumentaron los grados de libertad entonces la verdad ahí sí no no lo tomé en cuenta en principio porque como mantienes la unidad en un momento sumí que mantenía los grados de libertad por lo tanto no yo diría que si te aumentó el espacio de fase te aumentaron pero si aumentara el espacio de fase debería aumentar la libertad te debería cambiar el momento y todo el álgebra claro debería cambiar todo quizás ahí debería encontrar Hamiltoniano haber aplicado el método para tratar con con este tipo de lagrangianos digamos claro porque en principio lo que utilizamos aquí en este trabajo o lo más simple que uno podía trabajar era utilizar era utilizar a ver dónde está se equivocó de volver en el principio de todo era como nosotros construíamos la forma presimpléctica que era a partir de los términos de borde de una acción Hamiltoniana simple en el fondo entonces nosotros partíamos de esto para poder construir estos objetos antisimétricos con dos variaciones distintas en el que podamos trabajar entonces en principio mantiene ciertas propiedades de todo el espacio fase perfecto gracias bueno le damos la gracias de nuevo a Pablo Pablo muchas gracias igualmente gracias